El Estado de las Cosas. Porque no hay tema que deba quedar fuera del análisis y la crítica. Ni una pregunta sin responder. Más aún, cuando se trata de las cosas del Estado. Acompaña a Antonio Atolini y a sus invitados semana con semana para adentrarse a... El Estado de las Cosas. Jueves, 21 horas. El Canal de Morelos.